Leves, hoy tengo una cita con una fan. ¿Y si me cantas una canción? Ay, 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 después te canto, después te canto. Lo que me está dando es como hambre, ¿no? ¿Tienes un hijo? ¿Cuántos años? Tiene dos años. Oh, my God. ¿Y el niño dónde está la bendición? Lo dejé con mi madre. No me gusta meterlos en estos ambientes, entonces... ¿En estos ambientes? Vendo drogas. ¿Qué? Yo les vendo, les doy. Yo también te puedo conseguir lo que tú quieras. No, pues ahora sí que no. Yo a esos signos le entro, ¿sabes? ¡Hey, qué rollo, plebe! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. ¡Boom, boom, boom! Leves, hoy tengo una cita con una fan. Voy a conquistar una fan porque la neta ya tengo ganas de tener novia. Me siento muy solo. Me siento... Me siento triste. ¿Con quién? Compartir mis logros. Nada, no es cierto. No se crean. Pero no, no tengo novia. No quiero. Dios, me libre de tener novia ahorita en este momento. No quiero. Leves, ya estoy aquí esperando la banquita. En el momento estoy contestando unos mensajes. En lo que llega una fan. Ahora puedes platicar con ella. A ver qué onda. A ver cómo nos va. Decirme suerte en este video. Deseo, deserme toda la suerte. ¿Roda? ¿Qué onda, Melisa? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien, gracias. Siéntate. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí andaba contestando unos mensajes. Compartiendo unos memes. Me encanta ver memes en Facebook. Soy fan de los memes. ¿Ah, sí? Sí. ¿A ti te gusta o no? Cuando me da tiempo, sí. Claro. Ah, mujer ocupada o qué. ¿Mucho trabajo? Claro, como debes de ser. Eso es todo. Así es. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo al cine o qué? Sí, claro. ¿Demoraste poquito y eso? No, pues es que estaba trabajando, ya sabes. Haciendo unas entregas. Ah, me voy entregando. El work, el work. Claro. Es esto. Está haciendo un chorro de calor, ¿no? ¿O qué? Solo yo decidí ponerme en esta banca. ¿Verdad? Ya sé. Se supone que nadie brilla más que yo, pero el sol está brillando más. Ay. Eso, mamona. Me encanta eso. Eso, mamona, casi nada. Como la canción, dime cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. ¿Y si me cantas una canción? Ay, 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 ay. Después te canto, después te canto. Lo que me está dando es como hambre, ¿no? Oye, ¿no quieres ir a comer? Ay, qué rápido. Yo dije comida y ya, ¿no quieres ir a comer? ¿Tú también traes hambre o qué? Sí, sí, la verdad, no. No he tenido tiempo de comer. ¿Vamos? ¿Cuál es tu comida favorita? Espérate, espérate, aguanta. Pero no estás llegando y todavía no platicamos más y ya te quieres ir a comer tan rápido. Pues es que podemos platicar allá. Podemos platicar y comiendo, ¿no? No más resulta que vas a decir, ay, vamos a mi casa a platicar y comer. No más. Faltes. ¿Y no te interesa? Ah, caray. Querido, plé, los saludos a mi amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. Corran. ¡Jalados, plé. ¡Jalados, plé.